Buenas a todos y bienvenidos a la nueva serie del canal Road to Goal Tag 45 Hoy vamos a ver como sale la partida La verdad que estoy nervioso Es la primera vez que voy a hacer un Road to Goal Bueno, ¡eh, eh! Vale, nada, nada, vale Bien empezamos, bien empezamos A ver, a ver Aquí, ahí Piña, por ahí ¿Dónde vas tú? Ahí, ahí Bueno, a ver qué tal se me da esta serie Si conseguí este arma de oro ¡Eh, camperuzo! Fuera A ver, pues qué tal se da Sobre todo porque No es que sea muy bueno que digamos Un Colos Duky, pero bueno ¡Eh! ¡Maldito campero! ¿Serás? ¡Aaah! La rabia me está dando la punta de la gente así ¡Joder! O sea, la toma piña Ojalá se la como, ojalá se la como Toma, pilla ¡Ah! Pues listo Y bueno Estoy un poquillo nervioso Para aquí engañarnos Bueno, la primera serie Sí que estoy haciendo del canal Aparte del todo Camperos Bueno Tú no te me escapas Tú no te me escapas ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga! Quiero decir que el puñetero Colos Dutti No gana el que Más bueno sea Por supuesto gana El que mejor conexión Venga Porque está demostrado Científicamente Aquí, aquí, aquí Adiós Adiós Y encima no estoy campeando Que lo más gracioso Y voy con una pistola Es lo más gracioso Señores ¡Y! Estos querían hacerme un buca Que los cabrones Venga, va, va, va Seguimos, seguimos Estoy aquí un poquito nervioso Tú fuera Vale, 6-4 No voy mal, no voy mal Mientras que a ver Tampoco que está negativo Vale Nada Retiro la dicha Coño Bueno, a ver Eh, eh, eh No te he visto venir No te he visto venir Joder Le doy al CD Tigo No sé ni cuánto Eh Joder Con los hitmarkers Joder Joder Ya me estoy empezando a estresar Ya no sé por dónde Vale, voy por aquí Buena, Christian Muy buena esa Sí, señor Intentaré cortaros Un cachito de vídeo Ahora después Vale Para en el montaje No os aburráis tanto A mí bien Me dejó algún ataque Eh, eh Para Dios No me No os aburráis tanto Bueno Ahora mismo estoy Con el camuflaje De No sé si es de los no muertos Zombies Yo qué sé Qué conoces Más que nada Para que no Venga, hombre Más que nada Para que no sea tan social El arma O qué madre Pero bueno Aquí lo que importa Es sac A ver Por aquí Tiene que haber alguien Lo veo Vale A ver 8-8 Vale Tú fuera Eh A este le hago el día A este le hago el día Vale, vale, vale Bien, Christian Eh Joder Vale, vale Tú eres mío Tú eres mío ¿Dónde está? Eh Qué hijoputa Madre mía Qué crack Qué crack Señores Vale, a ver Si miráis el minimapa Este con ayuda Al daltonismo La verdad que Me relaja estos colores Bastante No me cabreo tanto Mira dónde estaba Ratita Mira, aún no sabía Que me haga un bukake Bu-kake Para Christian La verdad que esto Bueno Aunque sea ayuda Para el daltonismo Me relaja mucho Estos colores Ya que no son tan potentes Y sí Me jodas que encima Cuelo la cebadora En la planta de arriba Buena, Christian Venga Eh Dejale que es mío Toma que comandazo Te has llevado, chaval Joder Me queréis dejar alguno Vale, tú Fuera Vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eh Toma distracción Mátale, mátale Buena, buena, buena A ver Camperito Fuera Seguimos Esto lleva la sensibilidad Al catorce Estoy acostumbrado Siempre con francotirador Voy Estoy acostumbrado Con francotirador Es un poco jorobado La verdad Pero bueno Hostia Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Vale, vale Bien Hay veces que Tengo que decir Que soy un poco esponja Pero ahí vamos Ahí vamos Venga, vale Que esta partida Ponemos la Hijo de puta ¿Qué dices? ¿Qué coño haces ahí? Joder Ya me estoy cabreando Pues este de ahí No se me escapa Ya verás Este de ahí No se me va A por él que voy Total Para Seis muertes No, cinco que quedan Para que ganemos Vale ¿Dónde está? Vale, vale Eh, eh Hijo de Puta Y Matix Y Matix Te llamas Cabrón Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío ¿Pero qué dices colega? ¿Qué dices cacho de cerdo? Que es un puto cerdo Joder La escalera El peor enemigo del humano Bueno ¿Dónde está? Joder puto Bueno Al menos hemos ganado Espero que os haya gustado El primer capítulo Del Rat to Gold Tag 45 Perdonadme Si he estado un poquito soso Pero bueno Es la primera vez Que hago esto Y espero que os haya gustado Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!